Unos 25 profesores y trabajadores de preescolar tomaron las oficinas de la zona 011 para exigir la destitución o remoción de la profesora Claudia María Abraham Nogueda como directora del Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio Murrieta en San Jerónimo. De acuerdo a los inconformes, la maestra muestra una actitud prepotente y déspota con los docentes de su plantel, además de que se rehúsa a realizar las actividades propias de la dirección que ocupa, lo que afecta el trabajo en esa institución educativa. Los quejosos llegaron a las oficinas ubicadas dentro de la Jefatura Regional de los Servicios Estatales de Educación y sellaron la puerta de entrada con papeles de colores, al tiempo que se apostaron en el lugar para hacer guardia. Los protestantes son docentes y trabajadores administrativos y de intendencia de los planteles pertenecientes a la zona 011. Trascendió que uno de los motivos de la protesta es que la Jefatura Regional pretendía nombrar a Abraham Nogueda supervisora de la zona 011, lo que originó la molestia de varias profesoras que reclamaban contar con más antigüedad que ella y por lo tanto con mayor derecho para ocupar ese cargo. Los manifestantes se rehusaron a dar entrevistas sobre su protesta, así como a proporcionar sus nombres, con el argumento de que fue un acuerdo entre ellos, hasta que las autoridades educativas dieran una respuesta afirmativa a sus demandas. Hasta el cierre de esta edición, una comisión representativa de los inconformes estaba reunida con el coordinador operativo Fray Fernando Serrano Ríos en la Jefatura Regional, con el fin de acordar una solución al conflicto. Mientras tanto, afuera los demás maestros aseguraron que se mantendrán en plantón indefinido hasta lograr que la profesora sea cambiada a otra zona o destituida de su cargo como directora. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez.